La sociedad mercantil Kainos S.A. de capital 100% cubano fue aprobada en el país para la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación comercializables y la transferencia de tecnologías. Una nota del SIDMA precisa que el objeto social de la denominada Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología incluye la realización de consultorías y asesorías asociadas a los proyectos y la comercialización de intangibles. Gracias por ver el video.